hola qué tal mi gente de república dominicana honduras nicaragua y costa rica y otros países también nuestros hermanos que están en eeuu para república dominicana para la real y nacional el 32 45 para nicaragua el 22 para la diaria y para la diaria honduras el 82 también son probables compren los de poquito dinero o si tienen fe también hay mucha gente que está comprando uno de estos números y al que público se animan y lo compra también este para el día de hoy hoy es 26 de 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 octubre del 2016 para hoy 26 mañana 27 de octubre del 2016 bueno son probables y feliz día